Música 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 Otro 5 pesos Otro 5 pesos Ahora vamos para el busto y cargamos No me lo cargamos 5 pesos 5 pesos 5 pesos ¿Y a cómo va a ser la puesta? No, es que yo no vengo a portar con nadie Él dice que con cualquiera barrio No, yo barro pero cuando vienen a la barra Ahí estamos, él me Ay, ahí adelante Vaya, gracias Ahí está, miren, gracias Ahí estamos Bueno, bendiciones yo al Catrin Hey, Catrin Hey, Catrin Hay una patada de aquella Eh, ¿qué pasó de regreso allá para acá? Vamos, de callar Eh, una patada Una patada, acá Bien, bien bonita Cuanto Esta es la producción de Lachubito ahora Ah, no Tienes miedo a cruzar a la catraza Tienes miedo Tienes miedo a la catraza Tienes miedo a la catraza Música Me volvió a pasar lo mismo de ayer, amigos, que ya no veo la cantidad de conectados, ni la cantidad de likes. Y ya saben que tenía trabados aquí en los comentarios. Ayer había bastante periodo que dice, que también tiene sus consecuencias, me ha visto con mis propios ojos. Imagínense, hasta aquí he llegado y hasta ahí ya se me trabó aquí en los comentarios. Ustedes me fueron los comentarios otra vez, lo mismo que me pasó, que todo esto que ya me ha estado pasando, no sé por qué. ¡Oye, no, querubín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!